Y ahora las noticias en español. Soy Francisco Torlalba. Soy Juga Kokubu. Primera noticia. Utilice la lista de instituciones médicas. La Asociación de Intercambio Multicultural de la ciudad de Shizuoka, SEIN, ofrece información sobre los diferentes aspectos de la vida cotidiana para los extranjeros que residen en la ciudad. Esta primavera, la asociación ha actualizado en su página web la lista de instituciones médicas, publicación que informa de las instituciones médicas que ofrecen consultas en idiomas extranjeros. Esta lista tiene como objetivo que los extranjeros residentes en Shizuoka comprendan mejor el sistema médico japonés y puedan realizar consultas médicas y someterse a tratamientos con mayor tranquilidad. Además de especificar la especialidad médica y los idiomas en los que se atiende, cada institución médica, este documento, presenta información sobre, entre otras cosas, el sistema médico japonés e instituciones de consulta. Entre los hospitales y clínicas que se encuentran en la ciudad de Shizuoka, existen centros que cuentan con doctores y otro personal que habla inglés, chino, taiwanés, coreano, español, portugués, italiano, francés, alemán, tagalo, bengalí, indonesio y turco. Aunque se informa de que en algunos centros no es necesario pedir horas, siempre es recomendable llamar por teléfono antes de ir a confirmar. Para más información, consulte la página de la Asociación de Intercambio Multicultural de la ciudad de Shizuoka, Seng. La ciudad de Shizuoka ocupó el primer lugar del ranking 2015 de municipalidades más convenientes para crear a los niños cuando ambos provenientes trabajan. Resultado de una investigación conjunta que realizaron las compañías Nikkei Business Publicación y el periódico de Economía de Japón, Nihon Ketai Shimbensha, en septiembre del año pasado. La ciudad de Shizuoka ofrece una serie de convenientes ayudas desde antes de que un niño nace hasta que termine la escuela secundaria obligatoria de trabajo. Para empezar, se eliminan las barreras económicas con las ayudas para realizar tratamientos de infertilidad. Se subvencionan tratamientos de infertilidad convencionales, tratamientos de infertilidad masculinos, tratamientos contra el aborto espontáneo. En cada zona de la ciudad hay centros de ayuda a las crianças. Cosa de Shizuoka, en la que el personal llamado Codomo Mirai Sapoota, ofrece apoyo a todas las familias. En la división de asentos infantiles de cada distrito hay un coordinador de crianza que asesora los servicios de ayuda a la crianza y cuidado de los niños adecuados para cada familia. Se amplían los servicios de cuidados de niños en horario extraescolar, de forma que todos los niños de primaria, chauaco, que los soliciten pueden recibir el servicio. Y además se ha ampliado el horario de cuidados hasta las 7 de la tarde. Se enriquece la subvención de los gastos médicos de los niños hasta que terminan la educación secundaria obligatoria. Chauaco, la familia del niño no tiene que pagar nada en caso de que el niño tenga que ser ingresado en un hospital. Las consultas médicas son gratuitas durante el primer año de vida y tienen un coste máximo de 500 yenes hasta que terminan la educación secundaria obligatoria. También se enriquece el apoyo a las familias uniparentales. Se ofrecen subsidios para la manutención de infantes de dos fujos de arte, préstamos, subvención de los gastos médicos, asesoramiento laboral y subvenciones para adquirir certificados de calificación. También se pueden solicitar otros tipos de apoyo para, por ejemplo, la crianza de los niños, las tareas domésticas o las tareas escolares de los niños. Si tiene alguna edad o problema, consulte a la División de Asuntos Infantiles Códromo Míraica en el teléfono 054-354-2603. Información sobre los eventos de la ciudad en abril. A continuación les presentamos dos eventos que se celebrarán en Sisuoka durante el mes de abril. Primer evento. Sisuoka Spain Bar Tapas y Libros Electrónicos. España está considerado como el país del sol y la pasión. Coincidiendo con la 18ª edición del Foro de España-Japón en Sisuoka, se celebra el evento Sisuoka Spain Bar Tapas y Libros Electrónicos. El comité de Sisuoka o Machi Bar, el representativo evento de la ciudad de Sisuoka, se ha puesto de acuerdo con diferentes bares y restaurantes de la ciudad para que en ellos se pueda disfrutar del menú de Sisuoka Spain Bar durante el periodo del evento. El plazo será del viernes 1 de abril al lunes 15 de mayo. El contacto en la división de turismo con el teléfono 054-221-1423, se atenderá en japonés. Segundo evento. Festival del puerto pesquero de Mochimune. En el puerto pesquero de Mochimune, situado en el distrito de Suruga de la ciudad de Sisuoka, se celebra el festival del puerto pesquero de Mochimune. El festival ofrece diversas atracciones. Habrá diferentes puestos, venta de chanquetes recién pescados y cata de chanquetes cocidos. Las primeras mil personas que visiten el festival podrán subir a un barco de pesca y muchas otras cosas más. Les recomendamos visitar el festival con su familia. Horario del evento principal, el domingo 24 de abril, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Si hace mal tiempo, se aplazará el viernes 29 de abril, que es festivo. El horario del evento de la víspera, sábado 23 de abril, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Solo habrá puestos. Atención, solo las primeras mil personas podrán subir al barco de pesca. La actividad se podrá suspender si hace mal tiempo. Para más información sobre el festival, comuníquese con el comité organizador del festival del puerto pesquero de Mochimune. En el teléfono, 054-259-2111. Se atiende en japonés. ¿Qué hacer en caso de telemoto? No podemos predecir cuándo ni dónde ocurrirá un telemoto. Si ocurre un telemoto en el lugar en el que se encuentra, sigan las siguientes indicaciones. Si está en casa, 1. Métase debajo de una mesa. 2. Cuando pare el temblor, apague cualquier fuego que esté encendido. 3. Después, abra las puertas y ventanas. 4. No salga apreciadamente al exterior. Primero, compruebe el estado de los alrededores. 5. Póngase unos zapatos. 6. Prepare los artículos de emergencia que se llevará si tiene que escapar. 6. Si está fuera, 1. Si está en un ascensor, puse todos los botones y, en cuanto se abra la puerta, salga del ascensor. 7. Puse el botón de emergencia. 8. Si está en un supermercado o en unos grandes almacenes, debe tener mucho cuidado porque pueden caer objetos y romperse cristales. 9. Los responsables del local tendrán instrucciones. Escuche con atención. 9. Si está en un coche, detenga el coche en el lado izquierdo de la vía y pare el motor. 10. Cuando pase el temblor, salga del coche, pero deje las llaves puestas y no cierre a la puerta con el seguro. 11. Si está en un autobús o un tren, no se baje inmediatamente. 11. El conductor tardará instrucciones. Escuche con atención. 12. Cuando esté en la costa del mar, aléjese enseguida de la costa, ya que puede producirse un tsunami. 12. Una hora grande y rápida. Diríjase a un lugar elevado y alejado del mar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!